Más seguido, ahí para que vean los videitos Dice, hola Loco, hola, dice Oliver López, hola desde Machí, wey Ay, no puedo decir Bienvenida, bienvenido Bienvenido Un saludo a Iván, el de la ciudad de Chihuahua Un saludo a Iván de Nizaba Pequena Desde la ciudad de Chihuahua De Salud Cierta Norteña Vamos a amanecer Hasta las dos de la mañana Yo les voy a transmitir Yo les voy a transmitir una hora Les voy a transmitir y me quedo haciendo videitos Y ahí se los voy estuviendo entre semana para que lo vean Miren, aquí está el piezo del sombrero Vamos a ver Ahí está ¡Baila! 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 Aunque la gente siga criticándome ¡Baila! 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 con la luz a tiempo que es hoy en el marco y tengo que ver en el marco y tengo que ver en el marco y tengo que ver en el marco dice Elsa Contreras, que bonito ambiente, bienvenida Elsa Contreras, bienvenida al Bailongo, al Salón Fiesta Norteña con la música de los Chibros yo tengo a mi capital y tuya no tiene nada Carmen Quintero, gracias por estar aquí Carmen Quintero, saludos de Cermontillo igualmente a ti Carmen, un saludo a Cermontillo, con mucho cariño no se le sorprende a Cermontillai dice... un saludo a Cermontillo, con mucho cariño no se le sorprende a Cermontillai aquí son las 10.54 dice Elsa Contreras, que soy en California, un saludo a California aquí es Elsa, aquí es la ciudad de Chihuahua, en el Salón Fiesta Norteña con la música de los primos espero que te suscribas a mi canal que te guste mi contenido que te guste mi contenido que te va seguido por aquí Martín Carmona que es la ciudad de Chihuahua, México en el Salón Fiesta Norteña con la música de los primos bienvenido Martín te esperes que te suscribas a mi canal que nos ha d schimontillai no ruego Martín, vengase a bailar ahí está el texto de 코� Eux Cuprao mas